Flor y Canto presenta Oír la palabra de Dios Jesús vio dos barcas que estaban Junto a la orilla Los pescadores habían desembarcado Y estaban lavando las redes Subió Jesús a una de las barcas La de Simón Le pidió que alejara un poco de tierra Y sentado en la barca enseñaba a la multitud Cuando acabó de hablar Dijo a Simón Lleva la barca mar adentro Y echen sus redes para pescar Simón replicó Maestro, hemos trabajado Toda la noche y no hemos pescado nada Pero confiado en tu palabra Echaré las redes Así lo hizo y cogieron tal cantidad De pescados que las redes Se rompían Entonces hicieron señas a sus compañeros Que estaban en la otra barca Para que vinieran a ayudarlos Vinieron ellos Y llenaron tanto las dos barcas Que casi se hundían Al ver esto, Simón Pedro Se arrojó a los pies de Jesús y le dijo Apártate de mí, Señor Porque soy un pecador Porque tanto él como sus compañeros Estaban llenos de asombro Al ver la pesca que habían conseguido Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan Hijos de Cebedeo Que eran compañeros de Simón Entonces Jesús le dijo a Simón No temas Desde ahora serás pescador de hombres Luego llevaron las barcas a tierra Y dejándolo todo Lo siguieron Palabra del Señor Cuando las cosas no van Como nosotros queremos A pesar de que hemos hecho Todo nuestro esfuerzo Podemos adoptar muchas actitudes Echar las culpas a otros Decir que las circunstancias Son adversas Pero lo más triste será Llenarnos de miedo Y decir Que ya no se puede hacer nada Me parece sorprendente El inicio del seguimiento De los discípulos Como nos lo narra San Lucas Después de haber predicado La palabra a la multitud Le pide Jesús a Pedro Que lo lleve mar adentro Y que echen sus redes Para pescar No nos reporta Lucas Lo que estuvo diciendo Jesús En su predicación A la orilla del lago Pero sí nos hace notar Cuál es la actitud de Simón Cuando recibe esta invitación Trabajaron toda la noche Y no pescaron nada Todos sabemos Lo que esto significa Cansancio Tedio Pero más que nada Frustración Sin embargo Simón no se niega A cumplir lo que Jesús le pide Pero advierte Confiando en tu palabra ¿Cuál había sido La palabra anterior de Jesús? Imposible saberlo Pero la que ahora Escucha a Simón Va muy en consonancia Con su trabajo Y de lo que realmente sabe Y sin embargo Confía en su palabra El resultado Es la pesca milagrosa Que provoca la admiración Y el temor No solo de Simón Sino de todos los testigos Cuando reflexionamos En todas las situaciones Difíciles Por las que estamos pasando Cuando hemos intentado Superar los miedos Y los fracasos Nuestra tentación Sería ya cruzarnos De brazos Y decir Que no se puede hacer nada Sin embargo El mandato de Jesús Para nosotros Es el mismo Que a Simón Vuelve a meterte En lo profundo Conduce nuevamente Mar adentro E intenta otra vez Pero no confiando En las propias fuerzas Y en la oscuridad De la noche No, ahora hazlo A la luz De la palabra de Jesús Y poniendo toda tu fe En que con Él Es posible Palabras para nosotros No podemos decir Que ya nada es posible Y desistir de nuestra lucha Por construir un mundo mejor En nombre de Jesús Iremos nuevamente Remaremos con más entusiasmo Pero ahora Lo haremos a su estilo Y confiando en su palabra El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz Y del Hijo Y del Espíritu Santo Más En许stan